Planteo, pero lo hace tú, pues ya te he explicado Gauss Vamos a ver Dice, se tiene 9,50 euros En moneda de 5 céntimos De 10 de 50 Dice, el número de moneda de 10, voy a llamarle X y Z Dice, el número de moneda de 10 céntimos excede 9 unidades Al número de moneda de 50 O sea que es Z más 9 ¿Lo veo o no? El número de monedas de 10 céntimos excede 9 unidades Al número de moneda de 50 Y por cada 3 monedas de 10 céntimos Se tienen 4 de 5 céntimos O sea que por cada 3 monedas de 10 céntimos Por cada 3Y Tiene 4 de 5 céntimos 4X Y luego, ¿sabes qué? La suma de todo Es decir, 5X más 10Y Más 50Z Igual a 950 céntimos Esto si quieres lo pasas aquí Te queda Te queda Y menos Z Igual a 9 Esto no le gusta al carde 4X menos 3Y Igual a 0 Y 5X más 10Y Más 50Z Igual a 950 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cuál era el problema? ¿Puedo hacer 5 o no? ¿O vas a copiar este? Te doy 30 segundos Y el videoclub es el preferido tuyo Pero está mal el enunciado Y es porque dice Un videoclub está especializado en películas de 3 tipos Infantiles, osteamericanos y terror Y falta el fondo que está en las películas X O sea, el planteamiento ya ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Puedo dividirla en 3? Ah No, pero dividirla no Es que es para quitar esta Sí, tiene que multiplicar esta por M y restarla Sí, sí O sea, multiplico esta por M y la resta Y para quitar esta por M Multiplica por M más 0 y la resta Esa es un poco jodía ¿Ya lo oí? Venga, sí ¿Seguro? El 5 si me acuerdo yo que no sabía plantearlo El 5 está chupado Porque es de un videoclub Ja, ja, ja Es que ustedes no habéis nacido No habéis estado la de pegue a los videoclubes Que llevaban la peli sin rebobinar Y la soltabais salías corriendo Pues y no pagaba murta O no iba 7 veces la misma tarde a ver si habían devuelto la película Bueno, yo hubiese de gente que alquilaba cosas y después no las devolvía No, a mí se me quedó una película en el cajón una vez No me acordé Y a los 10 años cuando ya no asistía en vídeo ni nada Allí abrí el cajón y estaba la película Y bueno, ya para que la voy a devolver Dice Hay películas infantiles X Del oeste Americano Y Y de terror Z Tío, las películas de terror de videoclub lo mejor de la vida Eh, si son de los 94 O sea, no porque no sabían nada No sabían nada de las películas No había internet, no había nada No había trailer Entonces te estarías en la película y tú solo veías la carátula Y a veces te encontraba unos películones en si a tu lado Puta Y luego te encuentras películas de miedo de día de hoy Que te gasto más al ese, ¿no? Sí Vamos a ver El 60% de las películas infantiles más el 50% de las de los oeste Representan el 30% del total 60% de las infantiles más el 50% de las de los oeste Dice que representa el 30% del total ¿Cómo expresa eso del 30% del total? 0,30 por eso, ¿vale? Esto ya tú lo arreglas y te queda X y Z Dice el 20% de las infantiles Más el 60% de las de los oeste Más el 60% de las de terror Representan la mitad del total Y hay 100 películas más del oeste que de infantiles O sea que las del oeste son las infantiles más 100 Hay el número de películas Esto no lo vayas a poner así en la vida Esto lo puedes poner así, mira Te queda tan fácil como esto 6X más 5Y lo multiplica todo por 10 Igual a 3X más 3Y más 3Z Y luego lo arreglas Para que te quede X y Z Y esta sería 2X más 6Y más 6Z Igual a 5X más 5Y más 5Z Y ya la arreglas Esta por ejemplo quedaría 6X menos 3X 3X más 2Y menos 3Z igual a 0 Esta quedaría 3X menos Y menos Z igual a 0 Y X X menos Y igual a menos 100 ¿Vale? El 7 lo vas a intentar tú Le voy a explicar una cosa a Don Gabriel ¿Copias eso corriendo? Está fastidiado Eladio, mírame Tú puedes cambiar el orden Y ponerla ahí primero Entonces tú pones Si ya hay dos que me salen La 20 y 60 Ya hay como hacer una Bueno, ya lo cogí Y pienso que si lo puedo multiplicar Si puedo multiplicar dos Por esto y por esto Y esto Esto de medio Y esto de medio Y esto de medio Y ya Esperamos que hay dos Y lo que es igual La doy